¿Es así? Pues reprimamos esta horrible condición, esta furia, esta ambición, por si algún día soñamos. ¿Qué sí haremos? Pues estamos en un mundo tan singular que vivir sólo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive en ese mundo mandando, disponiendo, gobernando. Y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte la muerte. Desticha fuerte. Hay quien intente reinar viendo que ha de despertar a la hora de la muerte. Sueña el rico en su riqueza. Sueña el pobre en su pobreza que más cuidados le ofrece. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y promete. Sueña el que agravia y ofende. Y todos, en conclusión, sólo sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo ahora sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargada. Y soñé que en otro estado más lisonjera me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una ciencia, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Gracias, Instituto. Gracias, compañeros amigos, profesores, directivos del Instituto Santiago Apóstol, que me entráis en las casas de vuestros alumnos y de vuestras alumnas, para deciros que en el día del libro, este 23 de abril tan especial, tenemos que dar un repaso a nuestros clásicos. La vida es sueño, debería leerla todo adolescente, porque es la primera vez que nos damos cuenta que posiblemente toda nuestra infancia haya sido un sueño. Ese cambio brutal que tenemos, esa selectividad que espera, ese es otro sueño, del que pasaréis también y con notas. Os deseo lo mejor y os deseo que leáis desde vuestra verdad. Y os deseo que nunca os falte un libro, una tablet, un ordenador, un whatsapp, una foto, un dibujo, pero sobre todo literatura, para que buceéis y os encontréis, para que os deis cuenta que todo es un sueño, que todo primero se sueña y luego se inventa y luego lo disfrutamos los demás. Feliz día del libro 2020, especial, en casita, y abrir todos el libro por la página que más os plazca. Un abrazo muy grande.